A ver esos ratos arriba Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonada En la soledad Esperanza, créeme Yo no quise hacerte mal Me suplico, me comprendas Si te dejare Esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel De mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez ¡Venga! Si en verdad te fallé Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca Ay, no me dejes Ay, por favor Ay, Dios